El Congreso de la República aprobó modificaciones que podrían favorecer a redes delincuenciales, como es la presencia de un abogado en allinamientos poniendo en riesgo la integridad de las investigaciones y las pruebas recolectadas, esto generando preocupación sobre el impacto en las investigaciones. Canal Tele3 conversó con el abogado y ex consejero regional, Grego Quiroz Díaz, quien detalla más al respecto. Ah, por supuesto. En el Perú, todo lo que son delitos están aquí regulados en nuestro Código Penal peruano. Aquí es la norma base para lo que es sanciones y tipificación de delitos. Por ejemplo, en el Perú hay una figura ya que todo el mundo la conoce y la sabe por la gran cantidad de delincuencia que hay, que se llama extorsión. Y justamente lo que ha sucedido es eso. Colocan una bomba para amenazarte, para coaccionarte, para que brindes una cantidad de dinero, lo que se conoce como el pago del cupo. Como este delito requiere de varias manos, es decir, hay uno que es el que pone la bomba justamente ahí en la vivienda, en el local. Hay otro que es el que hace la llamada telefónica para la extorsión. Hay otro que es el que cobra el cupo. Esto es una estructura que se llama organización criminal para cometer extorsión. Ahí estamos hablando de un mínimo de 20 años de cárcel. Es un mínimo de 20 años de cárcel para este tipo de delitos de extorsión y de organización criminal. Así que yo creo que si la policía capturara a estos delincuentes, pasarían largos años en prisión. Lo reitero, lastimosamente el código puede ser muy duro, pero ¿qué han hecho nuestros congresistas? Han venido modificando el código penal, han venido cambiando la legislación penal para favorecer a la delincuencia. Aunque le suene paradójico, aunque le suene ilógico, nuestro parlamento está legislando para la delincuencia. Usted dirá, el doctor Greco está exagerando. No, le voy a dar dos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Artículo 84 del código penal. El artículo 84 del código penal regula la prescripción. Es decir, si un delincuente comete un delito y se fuga, el código penal dice que la prescripción es el doble de la sanción del delito. Por ejemplo, pongo un caso sencillo. Si comete un hurto, la prescripción sería cuatro años del delito de hurto más cuatro, ocho. Entonces, tendrían que pasar ocho años para que ese delito prescriba. ¿Qué han hecho nuestros padres de la patria? Han modificado el artículo 84 del código penal y dicen, no, la prescripción ya no puede ser el doble. Solamente un año. Entonces, han reducido la prescripción del doble a un año. ¿Ley a favor de quién? De los delincuentes. Otra, organización criminal. Ustedes saben que para poder desbaratar, desarticular una organización criminal, hay que allanar la vivienda, el centro de operaciones de estos criminales. Pero la fiscalía llega en horas de la madrugada con los policías, rompe puertas, entra al local y allana lo que encuentra. Si se dedica a la droga, encuentra los ketes, la droga, las balanzas, lo que se usa para el tráfico de drogas. Si es minería ilegal, ingresan, encuentran armamento, dinero en efectivo. Pero, ¿qué han hecho los congresistas? Y dicen ahora, no, si usted, señor fiscal, señor policía, va a hacer un allanamiento, antes de hacer el allanamiento y la incautación, usted quiere incautar. Usted quiere ahí incautar el dinero, el oro, la droga. Primero tiene que avisarle al abogado. ¿Qué abogado a las 3 de la mañana va a ir a la diligencia? Y si le avisan antes al abogado, ¿qué va a hacer el abogado? Oye, cliente, oye, van a ir a tu casa, arráncate, si tienes algo ahí, trucho, si tienes ahí droga, si tienes dinero, llévatelo ahorita, porque ahorita te caen. O sea, avisarle a la delincuencia. Y cuando llegan los ficales, tienen que esperar sentaditos que llegue el abogado. Por otro lado, Grego Quirós responsabiliza a tres partidos políticos que con sus bancadas están favoreciendo a las organizaciones criminales en el Perú. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Perú Libre, asegurando que solo favorecen a ellos mismos, pero están destruyendo al país y a los ciudadanos. Finalmente, el abogado espera que la población reflexione y castiga a estos partidos políticos el día que acuda a las votaciones. Toda esta legislación penal, toda esta legislación, nuestro código penal, que se ha modificado por este Congreso para favorecer a la delincuencia, a las organizaciones criminales, es obrigracia de tres bancadas principales. Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Perú Libre de Vladimir Serrón. Esas tres bancadas que sumadas logran los votos necesarios para modificar toda esta legislación, pero lo hacen para favorecerse ellos mismos. Pero nos están causando un daño porque al favorecerse ellos mismos, por ejemplo, quisieron aplicar la ley de prescripción a Vladimir Serrón. Quisieron aplicar la ley de organización criminal para Vladimir Serrón. Los jueces, probos, le han rechazado, pero no tenemos seguridad qué pasará en las otras instancias. Esas bancadas parlamentarias de APP, de Fuerza Popular y de Perú Libre están destruyendo al país y a los ciudadanos. Ojalá que el pueblo tenga memoria, ojalá que el pueblo recapacite y les dé un castigo ejemplar a estas organizaciones políticas que nos están destruyendo. Ese es mi llamado de no volver a equivocarnos, porque esta es una dictadura parlamentaria que cree que llegan al Congreso con el voto popular, pero una vez que están ahí, hacen lo que les da la gana sin consultar a la población. Ese es mi llamado, mi reflexión. Usted que está siendo extorsionado, usted que está viviendo en zozobra, viviendo en temor, recuerde esto el día que vaya a votar. Y recuerde qué partidos políticos están destruyendo la paz y la tranquilidad de todos los peruanos.